Luego de 54 días, San Marcos ya cuenta con gobernador departamental, quien fue nombrado luego de la presión de los alcaldes municipales por la preocupación en el atraso de la ejecución de 134 millones de quetzales. Los alcaldes que han tenido ejercicios en cuanto a una oportunidad hayan cerrado filas alrededor de buscarle una salida a la problemática departamental que ha causado ya daño, porque le causó daño el hecho de que existiese anomia, que existiese falta de autoridad en el departamento, le causó daño a lo mismo. Así que, saludo ese esfuerzo. Por eso, yo conozco a la mayoría de los alcaldes y sé que hay un potencial, y sé que hay una capacidad, y sé que hay un espíritu de servicio en cada uno de ellos que se creen. Y si esa unidad, y si esa fuerza está orientada al desarrollo del departamento, como se dice coloquialmente, me quito el sombrero ante los señores alcaldes. Les saludo, les pido un caluroso aplauso de la población aquí representada para ellos. Porque representan, porque representan de verdad el sentir de la población. De inmediato se registrarán las firmas para el movimiento de los fondos para iniciar los proyectos y para el pago de obras de arrastre, mientras que se espera una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Desarrollo para solicitar una prórroga para la firma de 13 convenios de ejecución para 12 municipios que aún no tienen proyectos a ejecutar. Y esto lo tienen que autorizar por medio de un acuerdo de la CONADUR. Y entonces nuestra, ya lo platicamos con los alcaldes, la opción concreta es empezar a gestionar una CONADUR extraordinaria, porque la próxima que viene está colocada para el mes de diciembre, lo que haría totalmente imposible remediar ese tema. La gestión inmediata es, a través de la gobernación, y ya los alcaldes le vamos a pedir la colaboración a los diputados, es pedir un CONADUR extraordinario en los próximos días. Un reporte de Whitmer Barrera para 4 News.